No guarden el auto. Vuelvo enseguida. Señor Miran. Le llegó un sobre. El cartero acaba de traerlo. Fui a su cuarto, vi que no estaba y pensé que... Demandante a Reyyan Aslanbey. Proceso pendiente de divorcio. Demandado, Miran Aslanbey. Qué bien. Ahora sí que se avecina una tormenta. ¡Suscríbete al canal!